Error relativo. Sacar factores del radical, ¿no? Fíjate que no te lo entera, ¿no? Sí, sí, era decisión. Raíz cuadrada de... Amalales, 128. ¡Uh! Factoriza. Raíz de 2 elevado a 5. Y ahora, como la raíz es cuadrada, lo que tienes que hacer es hacer grupitos de 2 en 2. Porque el índice es 2. ¿Y el número relativo? Pasa. ¿López? 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 ¿Tú ves esto, no? Creo que sí, lo sé. Y yo esto lo puedo separar. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? Cuatro. No, no, uno. Raíz de 2 al cuadrado. Cuatro. Vale. Ahora este número sale de... Dos por dos por dos. Tres. Y te pongo raíz cúbica... El número de abajo. De A elevado a 2. Siempre el número de abajo es el que... Lo mismo. Van a... Pero aquí tienes que hacer grupitos de tres en tres. Y ahora separarlo. Y ahora separarlo... Raíz cúbica de A cubo es... A por A por raíz cúbica de A cubo. Es que pone... Es que pone... A cuadrado... Raíz cúbica de A cubo. Es más fácil copiarme la aquí. Pero como yo soy muy mala persona, te enseño a sacar y también te enseño a meter. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Por qué he hecho eso? Eso no son las que damos. Tienes que hacerlas tú. A sacar factores de radical. ¿Cómo metería el oso aquí? Tanto copiar. Oso raíz de 2. Yo puedo escribir oso como raíz de oso al cuadrado. ¿Sí o no? Y puedo meter todo en toda la raíz. Oso al cuadrado es 64 por 228. ¿Cómo te ha quedado? Lo mismo. Primero lo ha sacado y ahora lo ha metido. Como tiene raíz cuadrada, lo le va al cuadrado y ya está bien. Es que tienes que saberlo también. ¿Cómo meto aquí? Pues aquí meto... Como es raíz cúbica, yo puedo escribir esto así. Raíz cúbica. De a cuadrado elevado a 3. Por raíz cúbica de a cuadrado. 2 por 3 es 6. Me queda raíz cúbica de a elevado a 6 por a elevado a 2. Me queda raíz cúbica de a elevado a 2. Lo mismo. Te enseño a sacar y luego metes. Dios. Tienes que saber. Una. Te check it out. Tod zusa. Perdón por la cara. ¿Estásîbate aquí? Se salga va a abrir, ya está en el bar. Y ya está en el barco. Tasca está en altura Kil building. 3 por 3 20 minutos. Tenemos que saber cómo está importante. Y ya está presente jugando un grupo, y eso no hay ahí estoy haciendo eso que efectuva.